En este temita voy a estar dedicando con mucho cariño para vos Isabel Perichón Te amo mucho mamá A esa viejita de piel arrugada En cabellos blancos que adornan su cara Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita, yo la quiero mucho Y le pido a Dios la consélveme bonita Todo ese poema que sale de mi alma Pido bendiciones, muchas bendiciones para mi viejita Denmele un besito, denmele un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Denmele un besito, denmele un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Para vos Doravento, de parte de todos tus hijos Te queremos mucho mami Un saludo para mi madre querida, Carina Cantero Te amo viejita Esto es lo nuevo de los camba Los camba y del chamamé Jesucristo dijo a San Juan, el apóstol He aquí tu madre, debes de cuidarla Ella te ha llevado muy dentro de su alma Te llevo en su vientre, te arroyo en sus brazos Y debes quererla con todas tus fuerzas Tantos sufrimientos y tantos esvelos Debes comprenderlos, debes valorarlos Debes valorarlos, es mi madrecita Denmele un besito, denmele un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, debes de quererla Debes quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Denmele un besito, denmele un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Debes de quererla, respetarla mucho